Todo empezó con solo una llamada, un solo encuentro, tan solo una palabra. Se pasa el tiempo aunque no quiera pienso en ti, y sin tus ojos recuerdo tu mirada, todas las noches te espero en mi ventana, aunque prohibido tu sabor se queda en mi. Quédate aquí de mi mente, no te vayas, vives en mí, mi alma no se calla, no diré nada, tu secreto guardaré. Tú y yo, solo somos tú y yo, pase lo que pase, esto queda entre los dos. Cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti. Te miro y puedo decir, mis dudas se van, de alguna manera ya no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Dime lo que esconde tu mirada Y te doy el lado izquierdo de mi pecho Dime lo que se te dé la gana A tus pies A tus pies el mundo entero por un beso Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor Somos Dios Somos tan divinos como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos a oír Cruzamos los miedos, cruzamos los dedos Somos brújula y timón, sí Y hay tanto amor De lluvia y de viento dándole alimento a nuestra flor Te renova al río Lo tuyo y lo mío es de colores Mis inspiraciones son tus emociones Eres todo para mí Por eso vivo Por eso vivo Música 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 Música